Infinitos consejos ¿Cuántas veces puedo reutilizar un cubrebocas KN95 o N95? Existen varios factores que determinan el tiempo de vida del cubrebocas KN95 o N95. Una de las dudas más recurrentes en esta pandemia del COVID-19 es ¿cuántas veces puedo reutilizar mi cubrebocas KN95 o N95? De acuerdo con información de la agencia P, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos dicen que los trabajadores de la salud pueden llevar una misma mascarilla N95 hasta 5 veces. Pero los expertos afirman que la frecuencia con la que una persona de pie puede ponérsela depende de cómo la use, por lo que una persona debería poder usar la N95 y la KN95 unas cuantas veces. ¿Para qué utilizas tu cubrebocas KN95? Utilizar el mismo cubrebocas para ir al supermercado, por ejemplo, es muy distinto que hacerlo durante toda una jornada laboral. En general se recomienda limitar el uso de una N95 a unos 2 o 3 días. La cantidad de tiempo que se lleva puesto un cubrebocas es más importante que la frecuencia con la que se usa, apuntó Richard Flagan, que estudia las mascarillas y los aerosoles en el Instituto de Tecnología de California. ¿Cómo saber si mi KN95 aún funciona? Es importante mencionar que además la banda elástica podría desgastarse y no puede ajustarse también en el rostro de la persona o podría ensuciarse o mojarse, especialmente si se usa mientras se hace ejercicio. Si notas alguno de estos cambios en tu cubrebocas, es hora de dejar de utilizarla, aunque solo lo hayas hecho por unas horas y dado que la N95 no puede lavarse, debería retirarse y tirarse. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora.